¡Aplausos! Hay hombres en el mundo que son sabios Esperando la vida estar confiados Encuentrarán ya muy tarde en la vida Que Dios a nombre el tiempo no le fía Mas cuando el hombre mira hacia arriba Y abre el corazón al Dios eterno Entonces Dios convierte a ese hombre Y un varón de Dios Resulta luz Parón de Dios Me has transformado Parón de Dios Soy por su gracia Parón de Dios Existen solo dos clases de hombres Parón de Dios Parón de Dios O el que no tiene a Cristo No pueden ser las dos clases de hombres ¿Aceptas o rechazas a mi Cristo? Parón de Dios Si al Señor aceptas tu ahora ¿Por qué no alzas tu amor? Parón de Dios Parón de Dios Parón de Dios Me has transformado Parón de Dios Soy por su gracia Parón de Dios 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 Si yo pudiera entender en todo Sería el hombre más feliz Pero yo sé que ya soy salvo Y que conmigo me voy a ir Señor A ti te alabaré Dame gracia Dame gracia Dame tu bendición Tú eres la luz Por el sendero del amor Pues tú sufriste en el calvario Mi buen Jesús Mi salvador Dame gracia Dame gracia Y que conmigo me voy a ir El cielo está nublado, anuncia tempestades, olas de sin sabores, las cruzas sin temores, la voluntad la hará llegar al puerto donde va. La voluntad la hará llegar al puerto donde va. Abren las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto de Cana, que mi barquilla quiere llegar. Ven a mi barca, bendito piloto de Galilea, te invito a quien grita en mi vida, en la tempestad y en la carne. La zona se levanta, es fuerte la corriente, los vientos la extenecen, parecen a un fragado. La ruta no la cambia, su capitán valiente, lo respetan los vientos y aún la tempestad. No respetan los vientos y aún la tempestad. Abren las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto de Cana, que mi barquilla quiere llegar. Abren las puertas del canal, que mi barquilla quiere llegar. Él vive en la tierra, y en este momento, también vive en mí. Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, no gana tener. Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Entrégate a Cristo, entrégate a Él, pues Cristo en ti esperará, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, 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 y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, y quien en el tuyo, morada tener. Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mí, Amados hermanos y amigos, quiero narrarles una historia verídica de una madrecita que tenía dos hijos, uno cristiano y otro drogadicto. Sufría mucho por su hijo, que andaba en las drogas y vivía perdido. Le pedía a Dios todos los días que el Señor lo salvara, que el Señor lo sacara del vicio y del pecado donde se encontraba. Ella todas las noches antes de acostarse le pedía a Dios por él y aún a su propio hijo cristiano le decía, ora Dios, pídele por tu propio hermano. Un día vinieron y le dieron la noticia que iban a matar a su hijo, porque su hijo andando en las drogas y en el vicio y en el pecado estaba expuesto a que le hicieran mal y ella sufría por esta situación. Inmediatamente ella le dice a su hijo, que era cristiano, por favor, llévate a tu hermano fuera de aquí. No me gustaría, no quiero que le hagan daño, que le hagan algo, porque sufriría demasiado. Aquel hijo cristiano toma a su hermano y le dice, hermano, vente, te voy a llevar hacia un lugar donde no te pueda pasar nada. El Señor te va a proteger. Y se lo lleva en su carro hacia una ciudad de California. Cuando iban en el camino, aquel drogadicto iba sentado en el asiento trasero. Ahí drogado, ahí se encontraba en esa enfermedad tan terrible de las drogas. Y aquel joven cristiano iba manejando, pero en todo el camino le iba diciendo, hermano, entrégate al Señor. Busca al Señor, el Señor te ama. Mira, nuestra madre está orando a Dios por ti, le pide a Dios que Dios te salve y te cambie. Habían llegado a un lugar a comer y a una gasolinera. Allí habían estado un rato y después partieron, pero no habían caminado mucho cuando le dice a aquel joven drogadicto. Hermano, por favor, párate en ese lugar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres que me pare? Le contesta el joven cristiano. Párate y donde están esos teléfonos que quiero hablar por teléfono. Pero ¿a quién le vas a hablar si no tienes amigos, no conoces a nadie en esta área? Tú párate ahí que quiero hablar por teléfono. Y aquel hermano cristiano, aquel joven, fue con su carro y se paró ahí donde estaban los teléfonos. Y aquel drogadicto se baja y le dice, hermano, por favor, dame una moneda. Y le da la moneda y se va directamente donde estaba el teléfono. Pone la moneda y marca un número. Y dijo así. Madrecita, solamente llamo, para que tú sepas, Cristo me salvó. Esta noche, mientras yo viajaba, encontré a Cristo como salvador. Ya no llores, madrecita linda, deja de llorar. Oración, mi Dios, ha contestado, ya puedes descansar. Pues ya no soy el hombre vigera, ya Cristo me cambió. Yo me acuerdo, antes de acostarme. Siempre escuchaba, siempre escuchaba, toda tu oración. Le pedías al Dios de los cielos, que salvara mi alma, y el Señor te oyó. Ya no llores, madrecita linda, deja de llorar. Ya no llores, madrecita linda, deja de llorar. Y ya no llores, nada, deja de llorar. Y a Cristo me cambió. Duerme, madrecita, Cristo me salvó. Duerme, madrecita, Cristo me salvó. Me iba huyendo del maestro Volándome los saltos sin parar Mas un día vino Cristo Mi vida cambió de dirección Mas ahora Él me guía Y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía Pues me guía mi Jesús el capitán Mas ahora Él me guía Y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía Pues me guía mi Jesús el capitán Iba huyendo a gran velocidad Buscando algo nuevo para mí Mas un día vino Cristo Mi vida cambió de dirección Mas ahora Él me guía Mas ahora Él me guía Y siento un descanso eficaz He dejado mi Jesús el capitán Música 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 Santo, 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 Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Música Bendice Señor Bendice Señor Música aaa Música Música Y Música ¡Odamos todos! ¡Canta! Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Bendice Señor a tu pueblo, con fuego del Espíritu Santo Y llena a mi Dios con poder, el corazón de los santos También rompe las cadenas que aquí tenga Satanás Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Y no mirar atrás Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Y no mirar atrás Si acaso me preguntan, Señor ¿Y a quién debo seguir, Señor? Seguirte solo a ti, Señor 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 A quien sino a Jesús Seguir tu caminar, Señor 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 Y no mirar atrás Y no mirar atrás Si acaso me preguntan, Señor Seguir tu caminar, Señor Que a quien debo seguir, Señor Seguir tu caminar, 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 Señor